Música En nuestros estudios ya está el ingeniero Luis García En los últimos días hemos invitado precisamente al ingeniero Luis García Aldo, muy buenas noches, al igual que a toda la población cusqueña Gracias por el espacio que nos brindan para hablar un poco de gestión de riesgos Y justo en esta época de inundación Perfecto El trabajo de prevención es importante Y obviamente que están desarrollando algunos sectores como en el río Botanay En el río Vilcanota Bueno, está dando ya algunos frutos Este año no se han registrado emergencias de grandes proporciones A diferencia de algunos otros sectores como en Machu Picchu ¿El IMA tiene algún proyecto para el Alcamayo en Machu Picchu? Sí, en realidad nosotros si recordamos el año 2010 tuvimos un evento excepcional Y a raíz de eso empezamos a trabajar tres grandes proyectos El proyecto de Taray, el proyecto de Surite y el proyecto de Guatanay Taray actualmente está funcionando muy bien el proyecto Ya no ha habido ningún tipo de desborde Al igual que Surite, que era el deslizamiento de Llamas Cancha Y en Guatanay estamos trabajando de los 38 kilómetros y hemos ejecutado 30 Este año trabajamos lucre y estamos entregando el proyecto En el caso de Machu Picchu Este es un convenio que tenemos con la Municipalidad de Machu Picchu Y en época de pandemia hemos logrado terminar el expediente técnico Este expediente trata de la intervención del Alcamayo, del Aguascalientes y del Vilcanota Cuesta 46 millones Para los tres proyectos Para trabajar las tres subcuencas Esto significa que en esta etapa por las peculiaridades de Machu Picchu Por ejemplo, el IGA ha demorado como 8 meses en salir El instrumento de gestión ambiental Las autorizaciones de cultura Pero ahora ya tenemos todas las autorizaciones listas Para empezar a gestionar financiamiento Y nuestro gobernador regional ya lo ha puesto en agenda Para que en estas reuniones que tenemos con los congresistas de la República Podamos articular los esfuerzos del Ministerio de Comercio Exterior De Cultura El gobierno regional Para que con el Ministerio de Economía Podamos por lo menos inyectar una primera parte de este proyecto ¿Y qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto, por ejemplo, en el tema del Alcamayo? ¿Cuánto tiempo duró todo este proceso de elaboración del proyecto? De levantar todas las observaciones Este expediente empieza a fines del año 2019-2020 Naturalmente la pandemia ha paralizado muchas cosas Pero al margen de ello se ha tratado de avanzar el proyecto Y la tramitología de algunas entidades externas Porque Machu Picchu es un lugar especial Nos ha demorado casi ocho meses más A ver, vamos a parar un momento ahí La elaboración del proyecto comienza en el 2019 No antes, como lo había anunciado Edwin Licona cuando era gobernador regional Inclusive se había destinado un presupuesto considerable Para hacer los estudios Y eso es muy bueno aclarar El sistema de inversión pública habla de una preinversión Preinversión que efectivamente se hizo antes Pero el expediente técnico El expediente técnico Ese contrato se suscribe a fines del 2019 Con la empresa Bosa Consultores Generales Y esta empresa empieza a desarrollar su proyecto Naturalmente la pandemia ha hecho algunos retrasos Pero se ha culminado en los plazos que hemos estimado Y hemos demorado casi ocho meses en sacar las licencias y autorizaciones Ahora tenemos un expediente técnico Con resolución directoral de aprobación Con un presupuesto de 46 millones Que básicamente trabaja desde las cabeceras de cuenca En tres componentes Porque no sirve de nada hacer defensa ribereña Si en la cabecera no trabajamos Y evitamos que haya este flujo de detritos Y haya deslizamientos ¿Qué considera este proyecto? Porque si bien es cierto Esta cuenca, la del Camayo Es la que genera mayor riesgo a la población de Machu Picchu ¿Va a ser un nuevo proyecto integral? ¿Qué considera este proyecto? Los proyectos de gestión de riesgos Tienen una peculiaridad Tienen que ser integrales ¿Y a qué llamamos integrales? Primero que debemos trabajar todas las cuencas que producen el deslizamiento Que producen el desborde Que producen la inundación En el caso del proyecto de Machu Picchu Es el Alcamayo Es el Aguascalientes Los dos ríos Y es un kilómetro del Vilcanota ¿Y qué componentes contiene? Primero tenemos que trabajar en las cabeceras En actividades de reforestación De tratamiento de deslizamiento Luego bajamos un poquito por las cabeceras Y hemos puesto unas mallas dinámicas Para sostener el deslizamiento de algunos volúmenes grandes Y luego vienen las defensas ribereñas como tal Pero en el mismo Vilcanota, por ejemplo Tenemos que hacer un ensanchamiento del cauce Y tenemos que hacer voladura de algunas rocas En allí voladura controlada Porque el santuario de Machu Picchu no permite otra cosa Y además de ello Tenemos otros dos componentes El componente del sistema alerta temprano Y el componente sensibilización con la población De nada sirve hacer obras de inversión pública Si la población luego no se encarga de mantener Conservar, operar y darle sostenibilidad Bueno, va a ser una tarea difícil conseguir ese presupuesto Porque, señores, el tema del turismo es bastante sensible Y hay que darle tranquilidad a los operadores A los pobladores de la localidad de Machu Picchu A nuestros visitantes que llegan de diversas partes del mundo Para conocer nuestra maravilla, ¿no? El presupuesto es considerable ¿Son 48, 50 millones? Sí, sin embargo Por disposición de nuestro gobernador regional Ya se han empezado los trámites Nosotros nos hemos reunido Los primeros días de febrero En el Ministerio de Comercio Exterior En el Ministerio de Cultura Para hacer sinergias Con la Municipalidad de Machu Picchu Entonces poder avanzar Solo para tener un parámetro Este año, este año que hemos empezado Para nuestra defensa ribereña En Canchis, en Sicuani Hemos logrado gestionar un incremento presupuestal De 20 millones de soles Entonces es un tema de gestión De gestión pública Presupuesto además que estaba por perderse, ¿no? Porque por el tema de la pandemia Bueno, se había paralizado El proyecto en sí, ¿no? Exacto Nuestros proyectos están avanzando bien Pero lo hemos logrado El año pasado El 2020 y 2021 Hemos superado el 98% De ejecución de inversiones O sea, digamos Un ratio aceptable bastante bueno Entonces en mérito de ello Hemos gestionado presupuestos Para entregar metas concretas En el caso del proyecto de Vilcanota Vamos a entregar toda la ciudad de Sicuani Terminada, ¿no? Y eso va a permitir brindar seguridad A toda esa población Igual lo que está pasando en San Salvador Que es la obra que hemos inaugurado Con motivo del aniversario de San Salvador Este 17 de febrero Hace unos 10% ha quedado bien bonita, ¿no? Esa lameda Esa ha sido una obra En conjunto con la municipalidad En realidad La defensa ribereña como tal Es una obra del gobierno regional del Cusco A través de Lima Que cuesta 13 millones Son 1.7 kilómetros Y además de eso Haciendo sinergias La municipalidad de San Salvador Ha hecho una obra complementaria Que es una lameda Que va a ser un centro de De expendio, producción Una cosa muy simpática Y el extro sureste Ha aprovechado para iluminar Entonces se ha hecho una sinergia Con las municipalidades Con el extro sureste Y esto ha funcionado bien Pero hay dos peculiaridades Que quisiera comentar Si me lo permites, Aldo Primero que esta obra No ha tenido ampliaciones de plazo O adicionales fuera de lo previsto Entonces se constituye Como una buena práctica De gestión pública Que además se ha ejecutado En época de pandemia ¿Y eso qué significa? Que hemos reactivado La economía local Y hemos dado trabajo A más de 360 personas De la zona Y de esas 360 60 son mujeres Mujeres que muchas veces Son cabeza de familia Y 25 son personas Con habilidades diferentes Que también tienen una familia Por atrás Y por ende tienen proyectos Y sueños Y ellos les hemos generado Una cuadrilla muy muy simpática Igual que las personas Este, digamos Con todas las habilidades Han producido Y es una lección Que el IMA trata De extrapolar En todos los proyectos Que ejecutamos Dar integración laboral A todas las personas Es importante ¿No? Es importante Estos proyectos De defensa ribereña Porque bueno Han demostrado Que en esta etapa De lluvias Por ejemplo No hemos tenido Grandes emergencias Como habitualmente Se presentaban Sobre todo En la parte baja En la ciudad La importancia De trabajar En estos aspectos Es fundamental Si el Guatanay Es una lección Que esta es una obra Que tiene ya instalado Y en funcionamiento Su sistema alerta Temprano Tiene cuatro estaciones Meteorológicas Tiene cuatro estaciones Hidrométricas Estamos monitoreando Constantemente Cómo está El cauce Y obviamente En los lugares Donde hemos intervenido Ya no tenemos Dificultades Hasta la zona De Oropesa Que es donde Ya hemos terminado Hemos empezado La descalmatación En octubre todavía Coordinando con Cada municipalidad Y eso nos ha permitido Tener tranquilidad Estos meses Y es bueno también Así como debemos Hacer notar Las malas prácticas También es bueno Hacer notar Las buenas prácticas Que nos ayudan A dar sostenibilidad En el caso de Guatanay Este año Estamos terminando La zona de Huambutío La zona de Huambutío Y con ello Ya debemos entregar Una inversión De más de 200 millones De soles Son ocho kilómetros Lo que falta No manifiesta El presupuesto Está garantizado Para este año Para esos ocho kilómetros Hasta Nilcanota Sí, sí, sí Ya está garantizado Ya están trabajando Consideramos que hay lecciones concretas Que debemos transmitir A nuestra población Respetemos nuestra faja marginal La naturaleza es sabia Nosotros no podemos pretender Construir donde el río Alguna vez va a recuperar su causa Y producto de las invasiones Y de irrespetar la faja marginal Son los desastres que ocurren Entonces nosotros estamos trabajando Muy duro En recuperar las fajas marginales Para poder hacer obra Igual sucede en las zonas De deslizamiento Zonas declaradas de alto riesgo La gente sigue construyendo Y luego se va a quejar Cuando las casas se desmoronen Porque el talud se va a activar Y se va a desmoronar Entonces creo que debemos aprender Como sociedad A respetar las condiciones naturales No pretender cambiar la naturaleza Y más bien hacer un trabajo Preventivo y prospectivo Perfecto En el tema del río Botanay A inicios de año Bueno, surgieron algunas voces De preocupación Diremos Tanto del director de defensa civil Del de la oficina de riesgos Sobre el mantenimiento Que se le dio a dar Precisamente al río Botanay La limpieza del cauce Que era lo fundamental Esta labor Si bien ha sido entregada ya En algunos tramos Como me lo mencionas En San Sebastián Y en San Jerónimo Corresponde De hoy en adelante Ese trabajo A los municipios distritales O se va a desarrollar A futuro De forma compartida Con el IMA Varias cosas Primero El Botanay Mientras esté en ejecución Nosotros tenemos que seguir Trabajando en los trabajos De descolmatación Y limpieza periódica Segundo Se han hecho trabajos Articulados con las municipalidades Y efectivamente Ya hemos transferido San Sebastián Y San Jerónimo Y a partir de ello Ellos tienen que mantener Pero no están solos Recuerden que nosotros Mediante la oficina De gestión de riesgos Cada inicio de temporada De lluvias Lanzamos una campaña regional Para descolmatar Nuestros ríos Donde los equipos Y maquinaria Del gobierno regional Y el combustible De la oficina De gestión de riesgos Implementa Y trata de Dejar limpios Los cauces Para soportar Adecuadamente La temporada de lluvia Etapa Por supuesto Para tener el contexto Esto claro Se va perdiendo Se pueda sembrar Se pueda sembrar Totoracocha Que van a tener Y atendiendo De la oficina Esta política Los trabajos De la oficina Necesitamos De la oficina De la oficina Es presunción O que su papá Es integrante De una organización Criminal Eso es gravísimo Entonces nosotros Como funcionarios Somos un equipo De trabajo Que damos Cada día Todo lo que podemos dar Y trabajamos En un contexto De integridad De transparencia Y de resultados Porque tampoco sirve No dar resultados Tenemos que dar Muestras tangibles Y lo estamos logrando Nosotros hemos logrado Ejecuciones de inversión Muy aceptables Y seguimos Trabajando en ese ánimo Y brindando trabajo Para todo El macro De nuestra población ¿Presentará usted Alguna denuncia Contra estos consejeros De forma individual? Porque el gerente Regional ya lo ha mencionado ¿No? Lo ha anunciado Nosotros estamos Coordinando A través De la gerencia general Y lo que Dispongamos Y analicemos Como equipo colegiado Lo implementaremos Inmediatamente Perfecto Muchas gracias Ingeniero Por estar en el programa Bueno Ha sido un gusto Tenerlo Vamos a seguir Seguramente más adelante Hablando sobre los proyectos Que tiene El Instituto de Manejo De Agua Y Medio Ambiente De Agua Y Medio ambientes En el programa de Trabajar De Agua CC por Antarctica Films Argentina